Siento que he tenido un encuentro personal con Jesús Si mi vida estaba vacía y no veía la luz Si en el mundo en que vivía todo era oscuridad y soledad No tenía sentido mi vida, todo iba mal Pero en mi vida triste apareció su amor Apareció su amor Yo agonizando estaba pero él me salvó En toda mi vida le agradeceré Siempre habrá una alabanza solo para él Me invadió su amor cuando pude ver a quien salió a mi encuentro Me llevó a conocer y no podía creer todo lo que estaba viendo Era otro sol, era otra ciudad, hasta era otro gobierno No puedo explicar lo que vivía en el más allá Y ahora nada me separará No tengo miedo a naufragar No tengo miedo a naufragar Con tu mirar dejo atrás ya tempestal Cielo azul en un jamar, no tengo miedo a naufragar Amor y tu mirar, dejo atrás la tempestad Hoy me estaba acordando cuando me acerqué a ti Eran días amargos de mi caminar Fue cuando no encontraba felicidad Y todo lo que yo hacía me daba igual A través de ti comprendí que todas las cosas tienen solución Y tomado de tu mano voy al falo de tu amor A través de ti conseguí derribar los muros de mi depresión Y sé que en este mundo, en este mundo Nada me separará de vos Nada, nada, nada me separará de vos Oh, 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 oh Gracias por ver el video.